Acabo de firmar un proyecto de ley que aborda el segundo problema más importante que tienen los trabajadores en la República Argentina. ¿Por qué el segundo problema? Es el de la precarización y el del trabajo en negro. El problema más grave que puede tener un trabajador en la Argentina y en cualquier otra parte es no tener trabajo. Este es el principal problema. Que lo obtuvimos inclusive aquí en nuestro país hasta el año 2003. No hay mejor instrumento para lograr la flexibilización y la precarización del trabajo que haya muchos trabajadores desempleados. Por una razón muy sencilla. Cuando uno trabaja y ve una inmensa fila de gente esperando en la puerta de la fábrica para ocupar su lugar en un comercio o en cualquier otro lado, acepta cualquier condición y cualquier salario. Por eso la primera cuestión para defender el problema más importante que puede tener un trabajador, que es tener trabajo. Lo hemos abordado desde el año 2003 creando más de 6 millones de puestos de trabajo que nos han llevado precisamente a lograr en el último trimestre del año pasado el índice de desocupación más bajo que fue 6,4%. Se estima que durante el primer año los instrumentos definidos en la ley de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral lograrán regularizar alrededor de 300.000 trabajadores que hoy no están registrados. En dos años se espera formalizar 650.000 trabajadores. Las acciones incluidas en la ley prevén para el primer año 4.150 millones de pesos en beneficios de los empleadores, de los cuales el 65% va a ser para todas las microempresas. El primer programa es un régimen permanente de contribuciones a la seguridad social para microempleadores, incorpora un descuento del 50% en las contribuciones patronales de todos los trabajadores nuevos y actuales de las microempresas que empleen hasta 5 trabajadores. O sea, todas las microempresas que tengan hasta 5 trabajadores no pagan más contribuciones patronales. Empresas que empleen hasta 15 trabajadores, durante los 12 primeros meses, empresas que empleen hasta 15 trabajadores, el descuento por contribuciones patronales para el primer año va a ser del 100% por cada empleo nuevo que tomen.